Parashah Masei Jueces, trabajadores de construcción Prefieren lo urbano y poblado En vez de los campos o las granjas Adonai quiere que ellos se concentren En estudiar, aprender y en el trabajo Del templo, entonces En vez de darles un pedazo de tierra Le pide a cada tribu que les den Cuatro ciudades en cada uno de los estados Doce tribus Con cuatro ciudades levitas cada una Es un total de 48 ciudades Cada una de las 48 ciudades levitas Es un modelo de gran diseño Espiritualidad y armonía urbana Fácilmente coincidías con vecinos Escuchabas las novedades Comprabas, ibas a la escuela Todo a unos pasos de distancia Alrededor de cada urbe Hay un anillo de tierra abierta Ideal para reflexionar, pensar Y disfrutar el aroma de las rosas Un lugar increíble para caminar en Shabbat Más allá de este Hay otro anillo de tierra Solo para granjas, viñedos Pastoreo de animales Todo muy cerca y muy organizado Si las restantes tribus deben admirar a los levitas Entonces los levitas deben continuar siendo dignos de ser admirados Todo este viaje a través de la jungla urbana Nos saca por fin de Bad Midbar Del desierto Para entrar a la tierra prometida Shabbat Shalom Israel Casa Integral Es una congregación para la familia en Torah Contáctanos en Youtube Israel Casa Integral Del desierto Al asmo Turns Gracias por ver el video